ajedrez de tres jugadores, cómo jugar. Las reglas son las mismas que el ajedrez tradicional, excepto por estos cambios. Para recordar las reglas, mira este video. Coloca las piezas rojas en el lado de las letras A, A, H, las piezas blancas en el lado de las letras A, A, L y las piezas negras en el lado de las letras H, A, L. Todas las reinas estarán en los espacios blancos. Rojo empieza primero, luego el juego continúa en sentido horario con blanco seguido de negro. Cuando muevas las piezas, utilizas un movimiento normal en relación a los espacios adyacentes, ya que las formas de los espacios se distorsionan. Cuando muevas una pieza a través del centro de la flor, el movimiento cambia significativamente. Un movimiento diagonal que viaja hacia el centro, continuará saliendo por cualquiera de las flores del mismo color, en el otro lado, en línea recta a través de la esquina opuesta del espacio por el que entró. Un movimiento diagonal a través del lado de la flor desviará el movimiento hacia afuera, alejándose del centro a través de la esquina opuesta del espacio por el que entró. Los espacios opuestos en la flor de diferente color no están conectados. Una reina no puede moverse en diagonal a través del centro de la flor para que continúe en diagonal de un color diferente. De manera similar, cuando el rey está en la flor, no puede moverse hacia el lado opuesto de la flor del espacio de otro color. Sin embargo, puede moverse a cualquier otro espacio adyacente. Un movimiento horizontal siempre se desvía del centro con el ángulo más amplio. Una torre no puede moverse hacia el centro y continúa en un camino recto que cambia su dirección relativa. Debe moverse a través del borde lateral opuesto del espacio por el que entró. Una torre que comienza en un espacio de flor no puede moverse a través de la flor hacia el otro lado del tablero, sino que en su lugar solo puede moverse a través del borde lateral opuesto del espacio por el que entró. Cuando un peón está en una flor, su movimiento hacia adelante siempre es hacia el lado más cercano del tablero del oponente. Un peón en la flor puede capturar en diagonal hacia otra flor del mismo color, pero no puede capturar a una flor de color opuesto. Si un peón llega a la fila de atrás del lado del tablero de cualquiera de los oponentes, se promociona. Un caballo nunca puede cruzar el punto central de la flor, sino que lo rodea utilizando espacios adyacentes para su movimiento en forma de L, teniendo en cuenta que una línea recta atraviesa el borde lateral opuesto del espacio por el que entró. Hay tres variaciones para terminar el juego con las que puedes jugar. Debes acordar cuál vas a jugar antes de comenzar. Opción 1. El juego continúa hasta que un jugador sea jaque mate. Luego, el otro jugador que entregó el jaque mate es el ganador. Opción 2. Después que se captura el primer rey, ese jugador queda eliminado del juego y el juego continúa. El jugador que entregó el jaque mate recibe la habilidad adicional de poder usar las piezas del jugador eliminado hasta que solo quede un jugador. Opción 3. Cuando un jugador es jaque mate, ese jugador queda eliminado del juego, pero todas sus piezas permanecen en el tablero. Estas piezas no se mueven, no pueden dar jaque a un rey y no puedes pasar una pieza a través de ellas. Si deseas ocupar un espacio con una pieza del jugador eliminado, debes capturar esa pieza. El juego luego continúa hasta que solo quede un jugador.